Cuando se tiene una razón Llegamente y entregarnos sin reservas al amor Ay amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay beso a beso fiel a pie Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Embriagarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llamo